Qué maravilla, qué maravilla canción, se me ha metido en la cabeza y ya no que me la quite Vamos a dejarlo un 16% de volumen, strawberry, maravilloso. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo estáis? Hoy día de votaciones, yo ya he ido a votar aquí en Andalucía, cuando será mía, en acciones locales para los alcaldes y los ayuntamientos, ya me entendéis, ¿no? Bueno, estoy aquí, como veis, en... ¿Dónde estoy? Ah, estoy en Indieburg, Indieburg Endeavor, Indieburg, le podrían haber puesto, yo que sé, tomate, tomate Linux, yo que sé, yo la voy a pronunciar Indieburg Endeavor, como me salga en ese momento. Lo importante es usarla, ¿es como Linux o genio Linux? Ah, es genio Linux, ah, yo digo Linux. Úsalo, úsalo, ya está. Bueno, Indieburg 634, ya sabéis, es mi portátil, mi portátil es el Limburg Pro X 15 pulgadas, maravilloso. Maravilloso. Con el Ryzen 7 5700U. Gráficos integrados, Luciene, Luciene, oye Luciene, ven pa'cá. Y trantillo, aquí, por cierto, está, con todo bien abierto, está comiendo, chupando, tragando, casi 6 giga de ran, que no me importa, porque llevo torta. Pero eso no me lo hace Narch, no sé por qué, que no me importa, que la ran está para usarla, ¿eh? Ojo, cuidado, ¿eh? No me importa, me sobra todavía, fijaos, tengo ahí ran de sobra. Bueno, hoy os vengo a contar dos cositas. Antes que nada, primero que todo, primero que nada, comentaros. En el vídeo de ayer comentaba que OBS Studio, en el tema de vídeo, pues no me bicheaba la resolución correcta del monitor, pero hoy sí, se ha actualizado varias cosas, se ha actualizado mesas, se ha actualizado algunos paquetes, y veis que ahora sí, 2.560 por 1.440, y he puesto la resolución de salida escalada a 1.920 por 1.080, para vosotros pecadores, que lo veáis bien en YouTube, porque a 2.560 por 1.540 grabar eso es muy pequeñito. ¡Wow, wow, wow! Algo pequeñito. Bueno, entonces, no sé por qué, no me preguntéis, ¿is magic? Hoy sí, después de actualizar paquetes, ¿is magic? También puede ser porque me di cuenta que tenía, ojo, ésteme aquí, ésteme aquí, ¿eh? Al mejor error mío, me di cuenta que tenía Flashpack instalado OBS Studio y el de Repos, los dos a la vez, puede ser, no lo sé. Yo vi en Discover que estaban ambos, ¿podría ser fallo Discover, fallo mío? No lo sé. Quité ambos, quité OBS Studio de Flashpack, quité OBS Studio de Repositorios, instalé OBS Studio de Repositorios, que ya está en la última versión en Repos de Arch, y ya está. Y ahora sí me lo reconoce, ésteme aquí, ojo, cuidado, que he tomado unas capturas, para que veáis, porque yo soy el hombre que les susurraba las capturas, como sabéis. Bueno, aquí tengo una, vamos a ampliarla, ¿dónde se amplía? Venga. Veis, ésteme aquí, que en, unas capturas antes de grabar, porque cuando voy a ir grabando no me permite. Veis que en resolución de la base lienzo, sí me detecta la resolución nativa, que es 2560 x 1440, y luego 1920 x 1080 x 720, en la resolución de la base lienzo. Luego, si le vamos a la escalada, vamos a ampliar, y veis que en escalada, pues sí me deja a la nativa, a la del lienzo, 2560 x 1440, la inferior, la que grabé ayer el vídeo, os acordáis, ayer grabé en 2048 x 1152, y 1920 x 1080, y luego ya, pues, más inferiores, que eso ya nos interesa. Bueno, hoy, ¿por qué hoy sí, ayer no? Los misterios de Linus. Linus, así, a ti te encuentras en la calle. Dicho esto, bueno, vamos a seguir con el tema. Bueno, hoy os quiero comentar, hoy quiero confesar que estoy enamorado, para matar los rumores de aquella esquina, que perdí en el camino tantas cosas, que me hicieron a veces tanto daño, y sabe de tanto. Me ha hecho muy folclórico, con la edad. Bueno, os comento, hoy voy a hablar de Reflector. ¿Qué es Reflector? Diréis. Reflector es una utilidad gratuita, libre, para elegir en todo momento los mirros más rápidos, mejores, etcétera, etcétera, etcétera. Lo estoy usando, lo estoy usando en Arch, Endeavor, Arch, Endeavor, Arch. En Manjaro no conviene, porque Manjaro tiene su propia utilidad, Pac-Man, Mirror, no sé qué, no recuerdo ahora, en la wiki de Manjaro, estáis. No la recomiendo para Manjaro. No la recomiendo para Manjaro, aunque aquí digan que sí, yo no. Bueno, es que tú sabes más que OS Tenching, sí, sé más que este, no, es broma, pero no recomiendo para Manjaro, porque esto ya es un post antiguo, y entonces, pues el hombre este, pues claro. Con Reflector podemos usar repos más cercanos, más rápidos, los últimos, podemos elegir que sea en protocolo, por ejemplo, HTTPS, simplemente, etcétera, etcétera, etcétera. Para esto está publicado en junio de 2021, ya las cosas han cambiado, ¿no? Bueno, aquí dice Reflecto en Arlino, Endeavor, Endeavor, Manjaro no, Manjaro no, Manjaro tiene su propia utilidad, vais a su wiki y ahí está perfectamente. Bueno, simplemente tenemos que usar sudo Pac-Man, menos S mayúscula, Reflecto, Resync y Cur, que son las tres utilidades para usarlo. Y luego, pues aquí tenemos que si, Reflecto en Arlino, cuidado, antes os dice que hagáis una copia de vuestro Mirrorless, lo podéis llamar Mirrorless.vac, etcétera, etcétera, etcétera. Y antes de usar Reflecto, porque os va a cambiar los espejos, ¿no? De donde está el software, de todo el tema allí, ¿no? Pues hacéis una copia. Yo simplemente lo que hago muchas veces, ojo, lo que hago en vez de renombrarlo en Editorial Raíz, pues abro aquí, abro la ventanica. Lo pongo ETM aquí, lo pongo ETM aquí, lo parto con F3, en Dolphin, aquí me vengo al directorio Raíz, a Arch, aquí me quedo en Home, y yo digo, por ejemplo, for sample, etc, pacman.d, pacman.d, donde está pacman.d, pacman.d, no lo veo, pa, pa, aquí. ¿Y cómo hago yo una copia? Agarro el Mirrorless, lo suelto aquí, copiar aquí, y ya está. Y luego si hay un problema, lo abro, y el contenido, pues lo abro con Key, por ejemplo, el contenido, lo copio y lo pego en otro lado. Veis que aquí yo ya he usado Reflector, me pone que la lista de Mirrorless, vamos a agrandar un poquito para que veáis. La lista de Mirrorless, la he hecho de United States, Francia y Germany, Alemania. ¿Por qué has usado esos tres países? Porque a mí, yo con la fibra que tengo, fibra óptica 1 giga simétrica, me va muy bien, me va muy bien Estados Unidos, Alemania y Francia. ¿Y España? ¿Por qué no eliges España? No, ahora por España está en Regulinchi, está en Regulinchi. Aquí en España hay mucha cosa en Regulinchi. Bueno, va más rápido Francia y Alemania, ya fuera bromas. Bueno, pues aquí tenéis una serie de consejos, yo la he traducido simplemente aquí para que veáis, ¿no? Pues, le hice Reflector, pues, más rápidos, te lo ordena por los últimos agregados, más rápidos, más cercanos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero podéis traducir lo mismo que yo, dejar el enlace abajo en la cajita de descripción, etcétera. Bueno, los espejos por protocolo, por tasa de descarga, es una salida aquí, te da una salida de muestras, etcétera, etcétera. Si queréis un país en concreto, por ejemplo, podemos ver la lista de mirrors correspondientes, aquí no, list country, country. Me encanta la música country, por cierto. Me encanta la música country, me encanta. Yo lo pego y me dice Reflector, list country, me lo pone para que veáis cómo se llama a la hora de elegir, ¿no? Bueno, en Bulgaria, Irlanda, Ecuador, Francia. En el caso de Francia es Francia, en el caso de Alemania es Germany. Y en el caso de Estados Unidos es United States, ¿no? ¿Dónde lo pone por aquí? Por aquí lo pondrá, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, aquí está, United States, ¿ok? Bueno, pues ya sabiendo esto, tenemos aquí, por ejemplo, si este muchacho es de la India, pues yo quiero de la India, voy a poner country India, ¿ok? Pues yo quiero, por ejemplo, ahí va lo mató, venga, tírale, tírale. Yo quiero de los Estados Unidos, de Francia y Alemania, lo que yo he hecho es copiar este, copiar este, ¿ok? Me da, pues veis todo lo que hemos explicado aquí, copiar este y poner United States, quito India, porque para mí la India está muy lejos, y United States está también lejos, pero bueno, hay muy buenos servidores y muy buenas conexiones allí. Y he puesto France y Germany. Además, lo he comentado en mi canal Telegram de Salmarjo Geek, que os convido a que os apuntéis, ¿eh? Veis que hay 1.274, apuntaros, que aquí pongo de todo. Y veis, pues aquí he dejado noticia y luego he puesto, en mi caso, es que estoy en España, me he hecho una lista de Mirror, de USA, Francia y Alemania. Y veis que he puesto aquí, pues para copiar y pegar. No obstante, pues ya lo tengo que he guardado, ¿ok? ¿Dónde está? Nos vamos a mi almacén, a la cena, Docus. Vamos a abrir con Kate, vamos a aumentar, vamos a aumentar, y veis por aquí, ¿no? Sudo Reflector Country United States, France, Germany, menos L10, H12, protocolo de ATTPS, alright, sabe que lo guarde en etc.pacman.d, barra Mirror List. Y como veis aquí, como he enseñado antes, etc.pacman.d, pacman.d, podría ir con la terminal, pero bueno, voy a ir manualmente y ya está. Y veis, pues me ha puesto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, lo que yo antes he mostrado que eran días, un correo que acabo de recibir. Bueno, y veis que está hecho con Reflector, veis aquí, 10, ahí está, tan, 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 y ya está, y a mí me va perfecto. Me descarga megas por segundo, no quiero is, megas, 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 quiero megas. Y bueno, pues el día de mañana, si yo noto lentitud en el Mirror, pues lo vuelvo a pasar y ya está. Arch, y basadas directas como en Dibur, y Manjaro, no. Manjaro, yo no lo recomiendo, porque Manjaro tiene su propia utilidad. Panma Mirror. Y ya está. ¿A lo recomiendo? Sí. Sí, lo recomiendo. Si vosotros sois de los que vais a la web de Arlinux, por ejemplo, For Sample, para la gente que entienda inglés como yo. Vais a la web de Arlinux, por ejemplo, y no estropeáis esto. Y vais aquí a Panma Mirror, donde está, donde está Panma Mirror. Aquí está Mirrorly, Mirror Status, Mirror Day, Uday. Y bueno, aquí elegís HTTP, HTTPS, IP4, etc. Y elegís todos los países, o elegís el concreto, pues, si lo copiáis de aquí manualmente. Pues yo de Germany quiero esto. Yo de Francia quiero esto. Y no sé qué. Ya ahí no me meto. Yo uso Reflector, pues para que esa utilidad me lo califique por velocidad, etc. Ok, ok, pues venga, vamos, seguimos, seguimos. Segundo, segunda cosita, segunda cosita, vamos a limpiar aquí. Vamos a limpiar. Clear, no he puesto, ¿qué he puesto? Pues la mayúscula, la leña. Clear, clear, clear. Venga, clear, clear. He aumentado el portátil, este, el Slimbo MDX Pro 15, la niña bonita, que es como... Le he puesto un segundo disco, un SSD NVMe PCI Express 3 de un terabyte por mi cuenta. Ya lo tenía yo comprado hace tiempo, primero que todo, primero que nada. Y le he puesto, ¿dónde está la cámara? Ah, está aquí arriba. Estaba yo buscando la cámara portátil, ¿no? Le he puesto un crucial, que ha sido una decisión crucial. Chistaco, ¿eh? Le he puesto un crucial de un terabyte. Estaba en rabajas en Amazon hace tiempo, digo, ahora la mía, lo compro. Ok, crucial. Muy buena marca, también creo que Slimbo trabaja con esta marca. El modelo P3, PCI para el 3.0 en el VMM.2. M.2, ok. Enfoca, mardita, mardita, está brillosa, está brillando. Ahí se ve, ahí se ve, ahí se ve, ok. Bueno, Slimbo, este modelo tiene dos slots M.2, M.2 para dos bichos. Yo lo pedí con 500 gigas, pero este mía aquí ya tenía este, digo, le voy a mentar. Y digáis, ¿cómo se abre el portátil? Se pierde la garantía. Pero es un portátil nuevo, la gente de Slimbo te va a pegar, te va a matar. No, no me va a matar, no me va a pegar. ¿Por qué? Nos vamos aquí, nos vamos aquí, estoy saturando, creo que estoy saturando. Eh, eh, chusa, chusa. Venga, a ver, vamos a ver. Venga, nos vamos aquí al canal de YouTube del Limbo que lo recomiendo. Lo recomiendo el canal de YouTube del Limbo. ¿Por qué? ¿Por qué no lo recomienda? Bueno, porque tiene muchas cositas. Tiene, pues, tutoriales. Ya sabéis que el Limbo no es como Apple que da las cosas soldadas. El Limbo, sí, pues, bueno, pues tiene tutoriales para abrir el executive, para cambiar las cosas de executive. Perdón, para hacer cositas. Y aquí hay un vídeo como cambiar componentes del Pro X, que es el mío, reemplazar RAM, batería, SSD, etcétera, etcétera, etcétera. Y si nos vamos aquí, vemos el vídeo. Slimbo, tal igual, como batería RAM, SSD. Así de, ¿eh? ¿Ok? Oh, oh, paramos, paramos, paramos. ¡Ojo! Peligro a la gauna. Paramos. Aviso, warning, warning, aviso, aviso. Faltan francés. Pero bueno, en francés ya la gente, en inglés. La apertura del portátil no suprime la garantía del mismo. Eh, eh, pero sí que puede verse anulada si durante la apertura del portátil este sufre algún daño o si algún tornillo o piezas mal colocadas causa daños a posteriori. Es decir, si tú lo abres y lo haces correcto, no. Pero si lo abres y tú por haber colocado algo mal, pues no hay garantía. Por favor, escribe a nuestro servicio técnico sat.slimbo.es cuando quieras abrir tu ordenador o realizar cualquier modificación y se llevará un registro necesario del mismo. Por abrirlo no se pierda garantía y por hacerlo todo correctamente. Entonces, ¿qué es lo que yo he hecho? Abrirlo, le he mandado un correo a la gente de Limbo. Oigan, gente de Limbo, que le voy a matar un segundo SS que tengo yo en mi casa y ya está. Os lo digo para que lo sepáis, ¿eh? El registro. He mandado el correo y ya está. Ya me contestarán cuando me contesten. Y ya está. Y entonces realmente es muy fácil, ¿no? Te pones instrucciones, una chica en español con su título en inglés. Es aquí. Abre el tornillo. Abre la carcasa. Mete la RAM. Quita la RAM. Pum. El único tornillo. Eso es. Simplemente es abrir nueve tornillos que tiene el Pro X15, que es el mío. Que está aquí en la tapa. Quitas la tapa que hace clic, 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 se quita. Y aquí en el segundo slot, este es el primero. Y en el segundo slot se coloca, se coloca, coloca, que ha cantado esto para esto. O sea, se hace clic y se pone el tornillo que está aquí, ¿ok? Y ya está. Pone la tapa, pone tu nueve tornillos y ya está. Y yo lo he hecho. ¿Ok? Ya sabéis, canal del Limbo, tenéis todos los vídeos de estas cositas. Ahora, ¿cómo agregamos ese segundo disco duro cuando ya tenemos el sistema instalado al sistema? Porque si no tienes instalado, pues tú durante la instalación, yo este disco duro lo quiero, pues, para sistema, para datos, para lo que quieras. Yo lo voy a usar, este segundo disco duro de un terabyte, lo voy a usar como almacenamiento. Para meter los vídeos, para meter las cositas. De hecho, aquí, fijaos, tengo una foto que hice con el portátil abierto o abrido. ¿Veis aquí? Este es el que te pone gente de Slimboot, marca Good Ram, buena RAM. Y este es el mío, que va aquí, en este slot, ¿ok? El portátil es impecable, limpio, porque es la primera vez que lo abro. Si tiene una pegatina de seguridad, el Limboot, que la enseñé, la pegatina, en el unboxing, la enseñé, que es la pegatina que ellos controlan si tú vas a abierto o abrido el portátil. No obstante, ya le he enviado un correo y le he dicho, oye, que he abierto el portátil, ojo, cuidado. Bueno, entonces, yo ya tenía sistema instalado. ¿Cómo le digo sistema que tengo otro disco duro? Otro disco flash, otro disco SSD, NVMe. Pues muy fácil. Cuando yo lo he agregado, he cerrado en mi portátil, he reiniciado a Arlino, he reiniciado Indivore. No. Y abro, por ejemplo, Geparted, que es lo que yo siempre uso. Me gusta más el KD, 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 Participant Manager. Me gusta más Geparted. Pues muy fácilmente. Yo ya lo he hecho, pero os voy a enseñar cómo se hace. Geparted, ¿ok? Abro Geparted, me pide la contraseña de administrador. Todo poderoso. Se la doy. Vamos a abrir. Vamos a abrir a tope de flama aquí, el Geparted. Y veis, bueno, este es el disco duro primero, donde tengo instalado la partición FI, que sería esta boot FI. Para FI yo le he dado un giga y algo. Un giga y algo. Es que ocupa dos megas. Sí. ¿Por qué le he dado un giga? Mejor que sí. Porque yo lo hago. Luego, están fast 32. Luego, la partición de sistema, la monto en RAID, S4, yo siempre uso S4. Veis aquí, le doy 80 y pico gigas y tengo usado 22, me queda 61 gigas libres. Y luego, como yo no lo había puesto todavía este, pues el propio disco duro a 500 gigas que trae por la tienda cuando lo compré, el único SSD, pues le partí para una partición para mis datos, de media datos que lo hice con 192 gigas. Veis aquí, la monto siempre en media, media datos, media cochinera, media almacén, media lo que quiera en el nombre, ¿no? Entonces, me voy a esta pestañica y me detecta el segundo disco duro, el que he puesto este. Me lo detecta sin formato. Él sabe que se llama devnvme1n1np1 sin formato. Yo que hago aquí en partición, ojo, no en dispositivo, crear tablas de particiones, ¿ok? Bueno, lo estoy usando, pero bueno, aquí tenéis que crear tablas de particiones GPT. GPT, no EVMBR, MBR es más antiguo, eso es para los discos antiguos, para los EFI, no los UEFI, etc. Bueno, crear tablas de particiones, veis aquí la información del disco, ¿ok? Que es GPT, GPT, como el chat GPT, pero sin el chat GPT, ¿ok? Bueno, entonces, una vez que ya le hemos dado GPT, se pica, se pica, ¿a qué tengo que desmontarla? Venga, vamos a desmontarla, ¿ok? Venga, vamos a desmontarla, ¿ok? Venga, vamos a desmontarla, yo como esta ya montada. Ahora sí me va a dejar, dispositivo, crear tabla de particiones, ¿veis? MS2, no, GPT, 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 cancelamos, ¿ok? Cancelamos. Equipos modernos GPT. Bueno, entonces, una vez que ya hemos hecho GPT, está asignada, yo solamente quiero almacenar datos, no quiero particionar ninguna otra cosa, entonces todo el disco lo voy a usar como para almacenar datos. Simplemente, nueva, le digo nueva, partición S4, le pongo el nombre, en este caso le he dado a la cena. ¿Por qué le ha dado a la cena? Porque el nombre de datos ya lo tengo pillado en la otra anterior, ¿no? Que en el otro disco duro, ¿qué? Ahora lo que haré es si quitar la partición de datos del primer disco duro, le daré todo para raíz y ya los datos lo dejo en el segundo disco duro, en el crucial, que es algo para mí bastante crucial. Chistaco otra vez, gratuito. Bueno, entonces, ¿ahora cómo agregamos esto al FS TAP para que se autoinicie, para que se monte en cada inicio del sistema, para que se monte? Pues, lo veis, está aquí montado, ¿no? Bueno, ya no porque lo acabo de desmontar, yo le dejé partes, ¿no? Pero bueno, pues muy fácilmente tenemos que saber la UI de la numeración del disco, de la partición o del disco entero, la partición en mi caso, el disco entero. Cuando vamos aquí, simplemente picamos información, ¿ok? Y esto es crucial, esto es crucial. Si está conmigo. Esto es crucial. Bueno, vemos, el sistema archivo S4, la capacidad de un giga, menos lo que se queda en el formateo de S4, y la UI de UI de aquí la tenemos. Y lo quiero montar en media, media alacena. Lo otro tengo media datos, media alacena, media cochinera, media almacén, lo que queráis ponerle. Entonces, muy fácilmente, tenemos que editar el archivo FS TAP y agregarlo, ¿ok? Ya sabéis que el archivo está en ETC, FS TAP, donde se guarda todos los puntos de montaje. Pues con sudo, sudo, yo uso Geani, aquí cada uno que es enano, bien el que quiera, yo uso Geani por costumbre. ETC, ETC, FS TAP, venga, barra ETC, barra ETC, FS TAP. Le doy intro, vuelven a mi contraseña, y se me abre, se me abre, aquí, donde está, ahí está, que no estaba aquí, correcto. Bueno, aquí veis el archivo FS TAP, donde tengo, donde tengo, donde tengo la boot EFI, que lo monta de instalador canamares de IndieVor, pues me pone esto, y en el Doom y en el Pass, en las opciones, pues Default, No Attain, 0, 2. Esta es la partición raíz, como veis por aquí, que también es calamares, al montarla, el UID, el punto de montaje raíz, el otro es boot EFI, punto raíz, es 4 Default, No Attain, tal y cual. Este que lo hice yo durante la instalación con calamares, UID, tal y cual, media datos, S4, etc. Esto que te lo pone el TMPF, por defecto, al listado calamares, no lo tocamos, no lo tocamos, en AR no lo tengo, aquí lo pone calamares, lo dejo, y esta es la que he agregado yo. Simplemente, esta es la que he agregado yo, ok, entonces media a la cena, porque la otra es media datos, media a la cena, y aquí tengo el disco, el disco este que para mí es crucial. Otros, entonces, ¿cómo lo hacemos? Imaginemos que no tenemos el FSTAP todavía, entonces simplemente UID, igual, igual, ok, nos vamos a Geparted, copiamos el UID, que nos da maravillosamente esa parte de esa información, nos vamos al editor nuevamente, pegamos el UID, en este caso, ahora ponemos el punto de montaje, yo lo monto todo en media, y aquí le he llamado media a la cena, no a la cena entera, media, ponemos barra, media, ok, barra para allá, para la derecha, a la C, vamos a ponerle, por ejemplo, cochinera, porque la cena ya está, pero bueno, cochinera, pero donde se guardan cosas, aquí en mi habitación, ya sabéis yo que la llamo cochinera, cochinera, y ahora, pues como en la instalación calamares le dio todas estas opciones a S4, default no a time 02, lo dejo exactamente igual, pongo el sistema de archivos, que lo he formateado con, evidentemente, con Gparts en S4, S4, espacio, y como tengo media datos, pues simplemente sería copiar esto, si no queremos pasarle un parámetro especial, etcétera, 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 y esto sería una partición para datos, para guardar mis vídeos, mi fondo de pantalla, para guardar mis fotografías, cuando serán mía, mis canciones mp3, los vídeos que me deje de YouTube, etcétera, es decir, guardar cositas, guardar cositas, y ya está, guardamos cambios, y en el próximo, en el próximo, próximo reinicio, se nos montaría de manera automática con el sistema, guardamos cambios aquí, yo no había guardado, porque yo la tengo ya aquí arriba, que vemos, que vemos, que no tenemos permiso de escritura, pues aquí le podemos poner R, W, W, W y coma, ok, que sería, lectura, red, y W, write, escribir, ok, ya está, ya está, que más queráis, esto está tremendo, ok, pues ya está, yo ya, yo ya, que no yo, yo, yo ya lo tengo, lo hice anoche, simplemente vamos a borrar la línea y ya está, y ya está, pero así sabéis cómo se hace, cómo se coge, cómo se agarra, cómo se toma la UID de Geparted, y ya para ponerla aquí, simplemente es UID, UID igual, en mayúscula, la numeración de la UID, el punto montaje, en mi caso media cochinera, media datos, media almacén, lo que queráis, es cuatro sistemas de archivos, default, es para que se monte con las opciones por defecto, vamos a poner lo que esté alineado, que me he visto a mí que esté todo alineado, default, las opciones todas por defecto que conllevan el sistema de archivos X4, XT4, Noatime, ya sabéis, buscad lo que significa en Google, que os va a maravillar, Noatime 02, que es 02, es esto, el Doom y el Pass, ok, buscad también si queréis, yo hace tiempo que compartí en el grupo Sombro Jogic, pero como no estáis, no estáis apuntados, no sabéis qué significa el 0 y el 2, apuntaros al canal de difusión Sombro Jogic, os enteráis de estas cositas, ok, y ya está, guardamos cambios y ya lo tenemos ahí montado para siempre, y RW por si no tengo permiso de escritura, ya está, que yo sí tengo, ya está, ahora ya lo quito, lo quito, simplemente lo quito y ya está, lo quito, estoy lo quito por ti, por tu hueso, y no guardo cambios porque yo ya lo tengo, ok, simplemente cierro aquí y ya está, le digo no guardar, no guardar, y ya está, qué más queréis, esto es una cosa tremenda que sea de roncha, sobre el rocaje vivo, ok, ay señor, llévame pronto, bueno gente, Neofit, seguimos aquí con Indibur, Neofit, seguimos con Indibur, y ojo, ojo, como os comentaba ayer cuando veis estudio, que nadie me ha contestado lo que pregunté, pero bueno, es normal, si ves y tiro, si le tiro un INSI G, vamos a control, me pone que la resolución es 2048 por 1152, pero oves estudio, hoy sí me, me bichea la resolución real, 2560 por 1440, y lo he puesto en resolución de salida escalada en 1080, a ver qué tal, a ver qué tal pasa, ok, venga gente, muchas gracias por seguir ahí, nos seguimos viendo aquí, con Linux, con AR, yo no me voy ya de ARS, yo no me voy de ARS de plasma, que no, que no, que me deje, que me deje, que yo estoy muy contento aquí, venga, chao.